Bueno, mi mamá está a dos de retirarse. Si se retira después del bebé, por favor no me culpen, ¿eh? Para muchas de nosotras el ser mamá es todo un sueño. Pero definitivamente, ¿quién nos gana y quién nos dice quítate que ahí te voy? Son nuestras propias mamás que tienen el deseo de ser abuelas. Ana Victoria reveló que tras el próximo nacimiento de su primogénito o su primogénita, es muy posible que su madre, Amanda Miguel, deje de lado su carrera y se dedique al 100% a ser abuela. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Desde que me vio feliz y contenta con mi esposo, como que estaba como, ¡ay, ya, dale! Están haciendo viejo. El momento no llegaba hasta que Dios así lo quiso. Así que ahora toda la familia está muy feliz. Tan grande es el anhelo que tiene la cantante Amanda Miguel de ser abuela, que al parecer está pensando muy seriamente en abandonar sus proyectos profesionales para dedicarse a tiempo completo a ser la mejor abuela que existe. Esto porque quiere estar todo el tiempo al lado y cuidando a su pequeño nieto o nieta. Y ese tiempo no llegaba para nosotros, pero pues llegó en el momento correcto, así que estoy muy feliz. La intérprete de Yo no lloro por llorar, explicó que desde hace mucho, mucho tiempo, su madre tiene el deseo de convertirse en abuela. Desde que Ana Victoria se casó con su esposo en septiembre del 2019, Amanda Miguel está duro y dale en que por favor ya le den un bebito. Mucha ilusión con ser abuela, me lo ha pedido hace mucho tiempo. Ana Victoria confesó que esta ha sido una petición recurrente, porque ella piensa que Amanda Miguel, desde hace mucho tiempo, ha querido vivir esa experiencia de ser abuela. Ahorita la fecha ya está muy cerquita. Ana Victoria está literalmente a meses de dar a luz. Ana Victoria también explicó que ella no tiene ninguna intención de conocer el género de su bebé, al menos antes del parto. Ella quiere que la sorprenda completamente ese día. ¿Cómo no sé si vas a nena o nene? No, no queremos saber. Mi esposo fue el primero que propuso no saber. En esta entrevista, Ana Victoria confesó que ella y su esposo no han querido saber el género de su bebé durante todo este tiempo, que se están esperando al mero día, y poder sorprenderse como nunca antes. La compositora explicó que la idea de no saber el género de su hijo nació de su esposo, quien consideró enguardar el secreto, ya que casi no hay sorpresas en este mundo. Ahorita con las redes sociales ya todo lo tenemos a la mano. Entonces, si esta sorpresa puede depender de ellos, y principalmente de la doctora o doctor que los esté checando, pues ¿por qué no hacerlo? El medio de la gigantesca polémica que se generó asegurando que Ana Victoria y su esposo Michael habían tenido un distanciamiento. La cantante de 37 años de edad anunció que está esperando a un bebé. La noticia trascendió a finales del mes de mayo, y desde ese momento sus padres han compartido toda la felicidad por convertirse por fin en abuelos. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.